El pecado Nos quedamos la semana pasada precisamente en esto hablando de la culpa y del pecado El pecado no existe, pero el pecador y la culpa tampoco Dicen, comprende esto para que no sufran por el complejo de culpa de haber hecho algo malo Vamos a ver ¿Cómo hacemos para para no tener complejo de culpa y no sufrir por eso? ¿Cómo comprendemos eso? Eso no se puede comprender ¿Alguien me lo puede explicar? Lo expliqué la semana pasada al final de la clase ¿Cómo conseguimos nosotros no sufrir por eso? ¿Perdonando? ¿Perdonando? Lo primero que tenemos que comprender es el rollo del pecado y de la culpa Pero nosotros estamos aquí en la vida para aprender Estamos para aprender Porque es una obra de aprendizaje La tierra es una obra de aprendizaje ¿Tú cometes un error? La cuenta y tal Vamos a ponerlo ahora Tú supones que estás en el colegio Y te ponen a multiplicar Te convierten Te equivocas en una multiplicación ¿Qué ocurre? ¿Eso es un pecado? ¿Tienes que sentirte culpable toda la vida porque te equivocaste en eso? Es parte del aprendizaje ¿no? Entonces una vez que nosotros comprendamos eso De que tú no puedes sufrir porque te has equivocado Mira, me equivoqué ¿Vale? Afortunadamente he aprendido la lección Pues ya sé cómo se hace ¿Que me puedo volver a equivocar? Me puedo volver a equivocar Igual que te puedes volver a equivocar A multiplicar ¿Vale? Pues entonces no lo habré aprendido tan bien Seguiré hasta que aprenda bien Y se acabó Y culpa ninguna Tú no puedes sentir culpable por lo que lo hiciste en tal fecha Si es que tú eres ignorante de lo que iba a ocurrir Aunque no fuese ignorante Mira, eso ya pasó Además, ya no eres el mismo que entonces Ahora eres otro A mí nadie me puede acusar de que yo hace 10 años hice no sé qué, no sé cuánto Porque ese Ya no está Ese otro José que yo ya ni me acuerdo de cómo era Un José más ignorante todavía que el que hay ahora Pues normal que cometáis esos errores y todos los que cometieron Ahora, ¿culpable por eso? No Porque la culpa es muy negativa Y lo único que hace es hacerte sufrir Lo que pasa es que muchas veces tenemos la obligación que debemos tener la obligación de que debemos ser culpable porque como diciendo que no hiciste eso aquello que fue tan malo pues algo tiene que lo tengo que pagar de esta forma No te preocupes que ya la ley del karma se encargará de que tú aprendas eso y que tú lo pagues de la forma que sea a menos que ya lo hayas aprendido ¿Vale? De sentirse culpable De sentirse culpable no sirve para nada Hay veces que otros te obligan a sentirte culpable ¿Qué es lo que me hiciste? Lo que no sé qué y no sé cuánto Vamos a ver Grave error Si alguien te intenta sentirte culpable es un malvado En mi caso ¿Qué quiere hacerte sentir mal? ¿Vale? Ahora, si tú quieres sufrir Sientes culpable y piensas que todos los errores como te dices son unos pecados terribles y todo eso Entonces vas a ser el rey de la culpabilidad Vente, vamos a por lo rápido Ahora, si tú dices No, yo es que no quiero sufrir Olvídate de todo eso Oye, la persona esa ya no existe El José de ayer ya no existe Nunca ha existido Siempre está el de ahora, el de ahora ¿Vale? Y los errores de ayer son las cosas que estoy aprendiendo ahora Entonces, ¿de qué sirve sentirse culpable? ¿Qué ganas con eso? Sufrir ¿Por qué no sirve para nada más? ¿Vale? Dices, ah, es que yo creo que le he dedicado a mis hijos de otra forma Es que mira, lo hiciste como sabías Ahora has aprendido cosas nuevas Claro, porque ya estás criado Claro, por la posibilidad que te toques ser padre o madre pues ya te das en cuenta Además, que normalmente tú coges y dices Mira, los errores que han cometido mis padres pues ya no intento cometerlos Si te das cuenta ¿Vale? Si te das cuenta, pues es lo mismo Tienes que aprenderlo de esa forma Y quiero hacer lo que decir Por ejemplo, cuando te dicen Es que es tu culpa Es que es tu culpa Pues nada, en mi caso ¿Vale? Lo que tú digas Dices, no, es que eres verde ¿Vale? Lo que tú digas ¿Qué importa? Lo que digas los demás ¿Vale? Yo lo digo una cosa Lo que digas los demás Es lo que dicen los demás A mí lo que me importa es lo que yo digo Porque eso es lo que a mí se me devuelve Lo que digas los demás Es su rollo Pero la gente Cuando te quiero hacer culpable Es porque quiere putearte Bueno, es porque no se te pegue ¿Eh? Que no se te pegue Cuando alguien te quiere hacer culpable Es que quiere putearte Ahora si tú le das poder Te lo comes Y lo sufres Ahora si le pasa Da igual No te va a llegar Venga, lo borro poquito poder O ni eso Si no te va a llegar Si tú estás segura de eso A ti no te llega ¿Vale? Porque él lo lanza Pero a ti no te llega Como si viene alguien Y te dice Ah, te voy a hacer un mal día A mí no me llega A lo que quieras ¿Vale? Y estos días Con la olla de papel A mí no me llegan esas cosas La ignoro Dice, solo existe la comprensión De los principios universales Y trasgredirlos Causa sufrimiento Y esto es lo que se le lleva a pecado Cuando tú cometes los errores Dice, a ver Si yo sé Que por ley de causa y efecto Al acojo Y robo esto Y mañana me van a robar a mí Pues eso es lo que te va a pasar Hasta que tú comprendas Que no se le debe robar Que para eso sirve El karma negativo Y se asora el lecimiento de la vida Dice, si sufrimos Porque un familiar Es prostituta Tomadicto O bohemio O gay O reformista Es para que no juzguemos No generemos pensamientos negativos Condenando Fíjate Yo me acuerdo De una chica Que venía súper preocupada Porque la hermana Estaba Tenía una relación Con un hombre casado Y entonces ella Lo veía tan mal eso Y tan terrible Que no hacía más Que machacar a la hermana Y... Y sufrió muchísimo Por lo que hacía la hermana Pero bueno Digo, tú nunca te has enamorado Sí, sí Lo he enamorado ¿Y qué pasa cuando te enamoras? Te vuelves loco Y empiezas a hacer tonterías Y no miras para dónde vas Ni nada Sino que te ha enamorado Te ha enamorado ¿Vale? Después ya cuando ya Si la parte de la pasión esa Se amanece un poco Ya veis cómo son las cosas ¿Vale? Algunos los cornos Que hoy ha casado Y a otros no Y tienen más suerte ¿Qué ocurre? Que... Tú tienes que comprender al otro Pues mira Sí, que está haciendo eso Vale, pero tú lo comprendes Tú no puedes estar machacándolo Y además Es libre Digo, a ti se metió contigo Cuando tú Estaba de la gente con tu marido Se metió contigo No Pero es que no tiene que ver Sí, es lo mismo Tú está enamorada Y está enamorada Tú no puedes estar juzgando Con un dedo a nadie Tú tienes que comprenderlo O sea, aquí lo que se trata Es de comprender a la gente Es que se endroganiza ¿Vale? Pues tienes que comprenderlo ¿Por qué? Que eso no significa Que tú apruebes lo que haces Que es otra cosa Completamente diferente Mira, yo no apruebo Que tú estés Como un hombre casado ¿Vale? Tú tienes que comprenderlo Y tú no puedes ni rechazarla Ni juzgarla por eso Pero por lo menos tienes que pararte A comprender un poquito Qué es lo que le pasa A lo mejor si la escuchas Sabe lo que le pasa Pues hay historias de esas Pues hay historias de esas Me conozco así Lo que pasa es que después Es que lo fundamental es Tener un poquito de cabeza Llevar a los hombres Que se enamoran Dicen que se ven que se enamoran de la mujer Rompen sus familias Se van con la mujer Y en las semanas se han dado cuenta De que no están enamorados Que eso era pasión terrible Y ahora quieren volverlos a mover El sentido común siempre El sentido común por delante Que eso es otra historia Si nosotros pensamos con la cabeza Lante de las cosas no pasamos Lo que pasa es que con qué pensamos Con los sentidos Con los sentimientos Con el caballo loco Que va para donde le da la gana Esas son las historias que tenemos Otro trabajito que tenemos Tomar a los sentidos A los sentimientos Pero se puede Tomar a los sentimientos Tomar a los sentimientos Tú puedes incluso Desenamorarte de alguien mentalmente Uy, me acabo de decir una otra Me va a complicar la vida Y mentalmente Te desenamoras Simplemente No dándole mente No pensar en Fulani Y te desenamoras Esto lo digo tal como es ¿Vale? Porque la mente está por encima De los sentimientos Está en un rango superior La mente puede con los sentimientos Y tenemos que aprender a controlarlo Porque los sentimientos El caballo loco Que te lleva para donde le da la gana a él Y tú eres Esclavo de las cosas que él haga Es que yo hago las cosas Porque las siento Muy mal Muy mal Así te va Eso no dice gente que le va muy mal Así te va Porque no hacen las cosas Como las piensas En vez de que las sientes Si los sentimientos te llevan para donde le da la gana Porque piensas que son mejores Porque piensas que los sentimientos son mejores que lo que piensas Porque no han hecho creer eso Porque no han hecho creer eso Pero es mentira No es cierto Los sentimientos es un caballo más difícil todavía que la mente La mente es complicada Pero es que los sentimientos son más todavía Y eso tenemos que ir agarrando A mí me interesa sentir esto No Fuera ¿Cómo se quita eso? Dejando de pensar en eso Tú estás caprichado de una moto y estás todavía pensando en la moto pero a ti no te conviene la moto por lo que sea, deja de pensar en la moto ese sentimiento desaparece funciona así pero funciona hasta con el amor y con todo dice no generemos pensamientos negativos condenando de ese modo comprendes esa condición y al hacerlo desarrollas amor compasivo y dejando de sufrir si el compañero se nos fue con otra persona comprendamos el amor universal dejemos de ser egoístas pensando solamente el amor para nosotros pero yo sé que es una cosa muy difícil y más que socialmente está mal visto pero si tú quieres a tu pareja y vas a ser feliz con otra persona tenés que alegrarte ¿no? eso sería lo correcto ¿no? ¿qué ocurre? ¿que nos alegramos? nos alegramos, nos pillamos unos pitadotees no te diga nada formamos unos jaleos hay una historia ahí pues mira si esa historia sucede alguna vez a alguno ya sabéis que hay un tiempo ¿vale? al pataleo y después ¿si? un tiempo no está pataleando y después uno coge y lo deja libre ¿vale? si lo quieres si tú no lo quieres si tú no lo que tienes es un apego y eres un egoísta de mucho cuidado pues nada peleate ahí sigue sufriendo como un tonto pero si tú no quieres sufrir déjalo libre igual que una pareja un hijo o lo que sea hay gente que tiene que dar a los hijos no quiere que se vayan no puede hacer eso tienes que liberarlo las cadenas porque estás sufriendo tú y lo estás haciendo sufrir a él encima que estás obligando a que te engañen para poder salir de la esclavitud que es la cadena que tú le has puesto vamos a ver correcto pensar dice pensar correctamente es hacerlo sin juicio calificación condenación ausente de prejuicios sin mala voluntad y negatividad que nos permite observar sin contaminación vamos a ver esto no es fácil no es fácil tú ponerte a pensar sin calificarlo ¿por qué? porque dentro de nuestro cerebro tenemos un montón de ideas preconcebidas que encima no son nuestras son de otros que no he heredado ya resulta que cada vez que tú piensas en algo le metes un juicio de valor que está ahí dentro de tu cerebro un juicio de lo que sea por ejemplo los centros comerciales son terribles porque solo son para el consumismo tú tienes un metido pues tú no vas a ir a un centro comercial y va a comprar algo y va a estar sufriendo porque va a consumirlo y eso es terrible eso es pensar por los prejuicios que tú ya tienes metido en la cabeza tú tienes que observarlos en eso tú ves un centro comercial tú ves un sitio con mucha luz con restaurante con tiendas con lo que hay allí sin juzgar y alguien te pregunte ¿qué era así? pues un centro comercial es un sitio donde hay bares tiendas y mucha gente y tal hay carritos para hacer la compra y punto no tienes que meter el juicio tuyo de oh pero allí todo es carísimo allí todo es baratísimo allí todo es consumismo no hay nada espiritual si no hay nada espiritual porque tú no eres capaz de verlo es decir el espiritual va Rubén Feinzeeño en las venas y vio una está pues no me acuerdo allá una figura de ¿eh? mal que sí no me acuerdo quién era eran ¿ser de rumbo? o sea quién era se puede buscar ahí y él lo vio allí fue el único que el único que vio allí me miró la un traga perna se lo vio las figuritas ¿por qué? porque ahora uno ve que lo quiste es polarizada Claro. Ahora, elimina los prejuicios de tu cabeza. Dice, uy, tú puedes ir al bingo, ¿no? Y tú lo ves sin prejuicios. Ahora, si tú ya piensas que el juicio del bingo ya es malo, donde yo vivo es terrible el bingo. La gente va al bingo a otras ciudades porque nadie quiere que lo vean entrar al bingo. Pusieron un bingo allí y cerró enseguida. No oye nadie. Dice, uy, porque en Puerto Rico, con toda la gente va al bingo, que va a otro sitio y que no entre nadie allí, claro, porque allí te entraba, ya te criticaba todo el mundo. Empezaron los prejuicios de todo el mundo y la falta de libertad. Pues no se oye de eso. Eso te hace sufrir. Me tienes que ir corriendo a contar su lado. He visto, no sé quién está en el bingo. Claro, si es frontalero, solo es una tubería. Pero encima, ¿tú qué sabes? Es un prejuicio. ¿Tú ya piensas que ha ido allí a...? Yo cuando trabajaba de fotógrafo, tuve que ir a hacer, ahora era fotógrafo publicitario, y tuve que ir una vez a un público a hacer fotos. De día, no estaba abierto. Pues cualquiera que me viera el CLAC, o salí, dice, mira este. Y yo iba a trabajar. Claro, que es otro error. Cuando tú haces una foto a un comercio a un restaurante vacío, vende igual que cuando está lleno. Pero bueno, yo era un mandado. Me decía, hace esto y vende a 100. Bueno, dice, nuestra mente es la causa más poderosa del sufrimiento. Porque encima, alimenta los sentimientos. La mente alimenta los sentimientos. Así que todo lo que tú sufres por los sentimientos, viene también por ahí. Ya que los pensamientos son mentiras que a veces creemos verdades. Lo que piensas se manifiesta y eso es ilusión. Los pensamientos son mentiras que a veces creemos, son verdades. Efectivamente. Entonces, ¿de qué color es esta pared? Gran cosa, porque nos han enseñado que vemos estos de color rosa. Pero es que, ¿sabéis que todo el mundo no ve igual los colores? Están los daltónicos. Y aparte no solo eso, sino que hay gente que con un ojo ve de un color y con otro ve de otro. Y encima no está eso, sino que hay gente que tiene verdades en tercer orden, que no ve los colores con la intensidad de los demás. Y si tú ni siquiera sabes todo eso, tú nunca vas a saber de qué color es eso. Pero es que si tú lo miras, como sos de un insecto, no tiene nada que ver con él. Entonces, ¿dónde vives tú? En un mundo que tú te has inventado, que tu cerebro se ha inventado. ¿Te vas a creer todo lo que te cuenta? El pensamiento es el creador del juicio. La calificación, la condenación, temores, apegos, la mala voluntad, el odio, ignorancia, fealdad, mentira, enfermedad y agresividad y el rencor que nos hace sufrir. Y al desaparecer esto hay felicidad. Bueno, eso es como lo del chiste este de Vargas, ¿no? De que dice, no, el chiste no, el cuento. Que dice, bueno, oye, tú ves en la selva, tú ves una cebra, está ahí pastando, ves un león, sale corriendo. Un hombre va a la selva, piensa en un león y sale corriendo. Aunque no haya león. Yo me acuerdo, cuando yo estuve presidente de la comunidad de mi casa, tenía que meterme en unos cuartos, están las bombas de agua y esos son tuberías y, bueno. Le da la luz y una bombillita que apenas alumbra nada. Y es que está una trayecta que te acostumbras y tu cuidado con los tubos y las bombas, pum, pum. Bueno, y ahora tienes que mirar si los depósitos se han sucio o limpio. No, porque es el agua que es de todo el mundo. De vez en cuando tienes que ir a revisarlo. Bueno, pues, el depósito tiene una tapadera, un depósito está de 5.000 litros, o 10.000 litros, o sea, una burrada. Y entonces tenías que levantar la tapadera, a ver cómo estaba el agua, por ahí termina y va mirando. Tú dices, yo voy a abrir la tapadera y te dicen, y si ahora te sale un bicho, si te sale un monstruo, que sale... ¡Mi mente! A mí que me acaba de tener una película que hay que levantar la tapa y le digo... Ya está, pues ya está, pues esa es la culpable de este trauma. Bueno, pues mi mente, metiéndome todos esos miedos, que ya ven de haber dado de la película de Marga. ¿Vale? ¿O qué es lo que haces? ¿Qué haces para poder verlo? ¿Vale? No piensa. Te pone a cantar, lo que sea, pum 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 pum, y lo abre, y mira, y ya, ya se te quita el miedo. ¿Vale? Cuando hay dos o tres veces, cuando hay dos o dos meses, cuando hay dos o tres veces, ya se te quita el miedo. ¿Vale? Pero la primera vez y la segunda fueron terribles. Eso. Es tu miedos. Y me tenia ahí, acojonadito, ¿no? Y el corazón pum 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 pum. ¡Gratis! Porque solo había agua. No estaba ni sucio. No había ni miedo. Solo había agua. ¡Gratis! Además, si tu lo piensas con claridad, ¿qué monstruo se va a meter ahí? ¿Aquí? ¿Dónde están los monstruos? ¿Dónde están los monstruos? ¿En la cabeza? ¿No están en otro sitio? ¿No existen los monstruos? ¿No? ¿Ves? 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 Al pensar cosas negativas, las atraemos. Y cuando nos vienen, causa sufrimiento. Ya que la actitud mental negativa no da malos a los sentimientos. Atrae su peso negativo. Bueno. Bueno. No olvides por una cosa porque es terrible. Todo el mundo sabe que que cuando empiezas a pensar cosas negativas, al final las atraes a tu vida. ¿Vale? Y si tu piensas en… No quiero decir nada, porque como diga eso se ruido bien de la cabeza, no cuento el ejemplo. Ya está. Y si deseas motivado por la mente. ¿No? ¿Con tu deseado es un día 2 por lo vente? Claro Y el momento que tú le quitas mente Quita el deseo Terminas de comer Y sabes que hay En tu frigorífico En tu nevera Una caja de helados De los que te gustan De esos maravillosos Pero tú ya no tienes hambre Porque tú ya estás saciado Pero el deseo Tu mente Sabe que está la caja Llena de helados ¿Y qué es lo que hace tu mente? La saca ahí De helado, de helado Y dices No, no, no Pero tú te vas Te puede hacer lo que sea Y tú a veces estás El helado, el helado, el helado Y me voy por el helado No Tú le dices a tu mente No No Y tú eres el que va Y desaparece el helado Y cuando vuelve el otro Le dices No ¿El helado de Iberia? Eso funciona Que te cagas Pero ¿qué es lo que hace? Quita la mente Al quitar la mente Desaparece el deseo Es así de fácil Lo que pasa es que muchas veces El deseo más fuerte Que estoy diciendo Y tú dices Pues no, voy a decir que no Voy a coger el helado ¿Y qué es lo que hace? En todo Yo con eso no lo he probado nunca Pero Con cosas de ese tipo Si lo he probado Y funciona Que te cagas No No Y le quitas mente O cuando te enamoras De una persona Y dices No 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 Y te la quitas de la cabeza Pero instantáneo Pues ya se lo he dicho De la mujer Digo Mira Si tú otra vez Te separas lo que sea Digo tú Porque ella Querrá Yo ya no Voy a tener Más pareja Como yo ya sé Quitármelo de la mente Que mi mi amor De alguien Y sigo yo Mi caminito Derechito Yo me lo pillo antes de que llegue No No Antes de que vaya a llegar No No Que lo hagas como él quiera Yo Ya lo tengo planeado Y se ha dicho Mi mujer Digo Tú Lo que tú quieras Si tú Yo por mí me parece bien Como estamos Pero si tú algún día Decidiste Ya me liberé Para siempre A la próxima encarnación también Existe Dice El cuerpo mental Mueve al cuerpo astral Y hace que nos llenemos De deseos Claro Por eso Y eso lo saben Los publicistas muy bien Y no hacen las publicidades Creando los deseos Hay cosas que tú no necesitas Ni has pensado nunca En eso Y ellos te las ponen ahí Para que tú las desees Y tú coges Y te compras un móvil De última generación O un coche Un coche de los últimos Y ahora alguien Inventa Pues Yo que sé El móvil Que tiene que tener Ahora otra cosita Un botón más Que hace Yo que sé Lo que sea Vídeo en 3D Lo que sea Da igual Y tú te lo acabas de comprar Y ahora generas en ti El deseo De querer el otro Ya no ves Pero se lo acaba de comprar No tienes que eliminar el deseo Si no te tiene que comprar el otro O estás diciendo Que vaya porque Aquí tienes tú Eso es así Pero igual que eso Pero igual que eso Pero en cualquier cosa Si estamos a comprar La tele Y la última tele que hay Que es en 3D O en 5D Hasta la quinta dimensión Se ve en la tele ¿Vale? Y ahora viene uno Y saca No siempre Es que hace falta La misma Pero sin la gafa Es aparatosa Tú ya no puedes vivir Con la tele Porque ya es antigua Pues entonces Mira Comercialmente Siempre van a sacar Nuevos deseos Para nosotros Tú eres el que tienes Que quitar el esfuerzo Porque si no Vas a estar toda la vida Deseando cosas Y todavía sufriendo Porque no vas a tener Porque nunca puedes tenerlo todo Y aunque sea muy rico ¿Qué cuántas tele va a tener? ¿Qué hace? Tira una tele un día Lo comparto En el día siguiente Y tira la otra ¿Qué sentido tiene eso? Eso va a encontrar La vida economía Te va a pasar factura Existen deseos esenciales Que debemos satisfacer Como el de comer Tener un trabajo Cierta comodidad Vestimenta Un mínimo de comodidades Claro que sí Tú tienes que comer todos los días Tú tienes que tener un coche De transporte Si lo necesitas Tú tienes que tener ropa Que la gente va muy vestido ¿Vale? Y unas comodidades Para que tú tienes En tu casa Estar bien ¿Vale? Esos son los deseos esenciales Pero después Hay otros que son Superfluos Superfluos Que no necesitas Por eso es lo que tú Tienes que ir Eliminando Existe una gama De deseos superfluos Y necesarios Que los probablemente Que ahora cerrando a ellos Nos hacen sufrir Para lo cual es un morrón Para lo cual es un morrón La gente que quisiera Que hubiese La lámpara mágica Esta con el genio Destrocerá en sus vidas Destrocerá en sus vidas Si no tú dieras A un niño que te pida Para los reyes Pides lo que tú quieras Esto se haga en tu casa No, esto se haga en tu casa No, tú lleva al niño Y tú se hará que yo allí Eso me decía yo a mí Yo te voy a llevar a vivir Entonces ¿Te quedas yo a vivir? Dice así Necesitamos comer Abundante y saludable Pero sufrimos Al no ir al mejor restaurante O al que está de moda Que no es necesario Un amigo de un amigo mío Que sufrió Porque no fue a un restaurante De esto que te pone En plazo de degustación Que son rarísimos Y da Vale 300 euros el cubierto No pude ir Y sufrió por eso Yo gracias a Dios No sufro por eso Esto es una tortilla Más simple Yo para eso soy muy simple No necesito Tantos sabores Yo no sé A mí nunca me ha ido a ese recuerdo Pero sufre Porque no pude ir a ese sitio A comer esas cosas Que a lo mejor Para ahí no te gusta O a lo mejor Vale Te gusta y tal Pero tú sabes Para lo que eres Yo creo Esa gente que va a eso Para contárselo Cuatro al mundo Para eso Montarles para todo el mundo Y ahora le va quedando El deseo a los demás Es como el arte Yo no entiendo de arte Pero yo sé Con una cosa es fe Cuando es bonita Y esto Algunas cosas Que llaman obras de arte De muy baja vibración Y no lo comprendo Pero comprendo Porque tú ahora Es que lo que quiere decir El artista Es bonito Porque él tiene que decirlo De esa forma Que lo escribo en un papelito Que me lo cuente Que grabo un vídeo Eso tiene que hacer Esa cosa tan repulsiva Y más Y si está negativo ¿Para qué quiero yo saber Lo que expresa? Yo de verdad Es que no lo entiendo Por favor Porque Por mi ignorancia Pero yo veo las cosas feas Que están ahí Son de baja vibración Y cada uno Que haga lo que quede en su casa Yo no le pongo un cuadro De esos terribles En mi casa nunca Dice Necesitamos un auto En óptimas condiciones Para arreglarlo Pero sufrimos Cuando no es el último modelo O el de moda Necesitamos ropa linda De una calidad Y cómoda Pero sufrimos Cuando no es la mejor marca Yo conozco gente Y conozco un coche por ahí Y voy a pasar un coche mejor Dice Bueno Y tiene un pedazo de coche Sí Pero es que el otro Es más potente Que el mío Y sufre porque no tiene el otro De hecho Se hacen coches Casi exclusivos Para la gente rica Muy rica Bueno Y sufren Tienen mucho dinero Sin sufren Por los deseos Eso Es que hay otro que tiene más Hay otro que tiene Cuando deseamos algo Y no lo conseguimos Consejos deseados Entramos en un conflicto Y nos causa sufrimiento A veces ese conflicto Se pone muy grande Y causa excesivo sufrimiento Y crea obsesiones Sobre todo En los enamoramientos Hay gente que se enamora Y no es correspondido Y que es un sufrimiento Bueno Que se enamoran de artistas Que se enamoran de algo Que ellos se inventan en la cabeza Porque tú no sabes cómo es Tú te inventas Lo que tú quieras Y ahora te enamoras de ellos Algunos tienen suerte Los conocen Y se dan cuenta De que no es lo que ellos Pensaban Y se les quita De la cabeza Pero otros no Siguen sufriendo Y se vuelven locos Pensando en esto ¿Has visto a la cantidad de niñas Que hay chillando Cuando viene algún Famoso asiguo Eso no es fan Eso es fanático Y no tan niña ¿Eh? Y no tan niña De que no tan niña Y un concierto Y hay más madurita Que saltaba en la valla Vamos a dejarlo en la Son los jóvenes que son más Inclusivos Más ignorantes Pero bueno Sí, lo hay de todo el tamaño Lo deseo de cosas innecesarias Es ignorancia Porque todo lo necesario Para subsistir Que pueda desear Es transitorio Transitorio Tiene fin Y causa sufrimiento Es el discurso Que alvace la cosa Y no puede desprenderse Esa cosa y sufre Yo conozco Una persona Que tiene varios trasteros Lleno de cosas ¿Vale? No puede coger las cosas Porque ya no se puede Entrar el trastero No cabe Las tiene ahí Pero no le puede decir Que se le salga de nada Y no las puede usar Porque ni siquiera puede cogerla Son una dependencia ¿No? Tipo única de aguardar ¿O qué? Eso es el cuerpo De los deseos Que lo tiene ahí El mental del deseo Está ahí gordo Inflado Y está todo el día Pidiendo, pidiendo, pidiendo Y tú le vas dando Y no lo cortas con tu mente Porque con la mente Lo puedes cortar A lo mejor Ni siquiera lo sabes Ignorante de eso Y va con sus deseos De una para otra La gente Que colecciona cosas Yo he leído por ahí Por algún sitio No sé si es cierto Pero me parece Un poquito que sí Son gente que han tenido Una cierta carestia De algo Y... 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 Y después se tiene que Recolacionar cosas Para tener... Para tener... Para tener... Para tener... Para tener... Para tenerlo todo La gente que quiere tenerlo todo Yo siempre he coleccionado algo He dejado y he vuelto a coercionar cosas He dejado y he vuelto a coercionar cosas Pero a mí es más una cosa Cuando era pequeño Mis amigos me metaban pantera rosa Un bollito de esto Que es rosa y que es al igual Y mi madre no me lo puede comprar Y yo veía como los demás se lo comían Pues ya de mayor Cuando yo pude comprarme La pantera rosa Que ahora ya Gracias a Dios Todo el mundo puede comprárselo Como antes Pues... Yo me lo comía Porque a mí me gustaba Me lo comía el pastelito Y esta gente me di cuenta Que a mí se lo pastelito Me gustaba Pero nada que me di cuenta ¿Por qué me como esto? ¿Por qué le hago a mi mujer que me compre esto Si bien es para mí no me gusta? Si es una obsesión que yo tengo De cuando era pequeño Que no podía comérmelo Y ahora por esa obsesión Y me lo quité Lo comprendí Yo creo que lo comprendí Pero si es que todo lo mismo Es comprenderlo Te comprendí que lo único que yo tenía Era eso Que yo me quedé con las ganas Porque era pequeño Muchas veces Muchos días Y ahora No comía de esas tías esas ganas O el de CBS Pues me estaba dando Estaba dándole Al mental de los deseos Estaba dando lo que él quería Y en realidad Nunca lo he querido Nunca me ha gustado Vamos Desde pequeño no sabía Pero lo probé Pero lo de mayor nunca me gustó Nunca me gustó Lo hubiese descubierto De pequeño hubiese ahorrado Toda esa taumplina ¿Y en el mental de los deseos Tuma la mente ¿Se lo puede educar? En el mental de los deseos Se nutre de la mente Entonces, por ejemplo Yo lo nutre ¿Eh? ¿Tú lo puedes educar? Claro, claro Si es el mismo de los sentimientos Claro, lo mismo Tú dices que no Y ya está Le quitas la mente No es que le quitas la mente Y a la otra se puede alimentar de eso Si a la otra se puede alimentar de eso Si a la otra se puede alimentar de eso Si a la otra se puede alimentar de eso Cuando tú le quitas la mente Se acabó Y si a lo que sea Deja de pensar en lo que sea Y a la otra desaparece del deseo ¿Tú te lo pidieras al fumar Y a la otra se puede alimentar de eso No lo sé ¿O los que te quitan algo? No lo sé No lo sé No lo sé Porque como fumar Además Te crea Cuando dejas de fumar Siente El cuerpo le pide la nicotina ¿Vale? Es el cuerpo físico El que le pide la nicotina ¿Pues tiene la de nicotina? ¿Eh? ¿Pues tiene la de sustituto? No Mira, yo no sé Pero es que hay más cosas 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 El cigarrito después de comer No, pero el factor psicológico ¿Dónde el cuerpo de los deseos? El factor psicológico Hay que quitarlo Un poquito a poco Porque eso son cosas muy gordas Eso son las malas Y son cadenas gordas ¿Dónde el cuerpo de los deseos? Hay una forma De quitarlo Mucho más fácil El cigarrito después de comer El primer día Lo aplaza cinco minutos O la primera semana La segunda diez minutos La tercera Hasta que ya se ha quitado De la hora de comer Ya Desaparece Así lo hacen Los expertos ¿Eh? Van quitando de eso El cigarrito después de hacer el amor Bueno Vale, te lo va a fumar Pero dentro de mil minutos Entonces bueno El mono es más pequeñito Pero tú sabes que te lo va a fumar Hasta que deje de convertirse en eso O estar en un bar Y tiene que tener un cigarrito a la mano Mucha gente cuando está en los bares Fuma mucho más Porque tiene que tener un cigarrito a la mano No sé lo que hacer con las manos Por lo mismo Es que eso es muy enredado Y muy complicado ¿Eh? Bueno, todo es muy enredado Y muy complicado Pero Tú tienes que empezar de alguna forma Y dices Bueno, es que A mi vecino Que yo estoy enamoradita de mi vecino Y ahora cada vez que lo veo Me dices Vale, tú le quitas mente Pero cuando lo veas ¿Qué hace? Es ir quitando mente Es un proceso La primera vez cuesta mucho La segunda no tanto La tercera menos Y así Hasta que tú le quitas mente Automáticamente Lo que tú no necesitas Pero para eso ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que llevo repitiendo Muchísimo tiempo? Vigilar tu mente Ver dónde está tu mente Qué es lo que hace Qué piensa Si no haces eso Es mucho más difícil Porque tú pillas No estás pensando en eso No te das cuenta Y estás pensando en eso No te das cuenta Si tú vigilaras tu pensamiento La pillas instantánea Y la cortas Los deseos de cosas innecesarias Es ignorancia ¿Innorancia? ¿De no conocer la verdad? ¿De dónde el control del deseo? Claro El control del deseo Es un ignorante En un momento que tú los conoces Lo que te estoy diciendo Lo que tú lo conoces Y te voy a ver Que a mí le gusta mucho La vecina del sexto ¿Vale? Pero si va a sufrir Si tú no le gusta a ella Es que tiene 35 años No te voy a dar una longitud Por ejemplo Por ejemplo O una de las que te la quita de la cabeza Va a estar sufriendo como un tonto Nunca la va a conseguir Pues eso es sufrir por ignorancia En cuanto tú comprendes Mira si es imposible Que vaya a actuar Es imposible macho Es que no Le gusta algo de su edad No los viejos Dice ¿Eh? Además es lesbiana ¿No te gustan los hombres? ¿Eh? Pues ya está ¿Quieres sufrir? Venga Sigue enamorado De esa mujer Hay mucha gente Muchísima, muchísima, muchísima gente Lo que más se sufre es por amor Pero por amor ignorante No por amor de verdad Amor de verdad nunca se sufre Sino de un enamoramiento de esto Y las pasiones locas Dice Porque Dice Todos los deseos de las cosas Innecesarios es ignorancia Porque todo lo necesario Para subsistir Se pueda Desear Es transitorio Y lo transitorio tiene fin Y causa sufrimiento La mente unida al deseo Es la que inventa La causa de los sufrimientos Todos los materiales Están situados Todo esto Pasarás Un día desaparecerás No te vas a quedar con nada Tú cuando te mueres Lo que hayas metido en tu cuerpo a causar ¿Para qué me estás sufriendo por lo demás? ¡Gratis! ¡Gratis! Dice O se ve con la mente Y démoner en cuenta De lo que ella es capaz de pensar Y cómo salta de un tema a otro Como si es verdad Mira este gráfico Lo ponen muy planito Yo empiezo a pensar una cosa Tú vigila tu mente Y ves cómo ahora De X salta Y de aquí 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 Y en fin Y en fin Como en un momento Ha saltado en cuatro cosas Y una cosa te lleva a otra Que no tiene nada que ver Y si tú tienes la mente negativa Lo más seguro que esa clase negativa ¿Si tú tienes qué? Si tú tienes una mente negativa Y tú no te das cuenta A ver más que tú vigila tu mente Eso no va a su amigo Que puse cuando puse la mente Y al final siempre ha acabado una cosa negativa Dijo Imposible Y yo pensaba que era positivo Dijo Es que ve Después de mucho tiempo Un día cogí Lo puse yo en el Facebook Y yo Que le enseñe a aprender a la gente Y eso Y la mente decía ¿Por qué eres muy negativo? ¿Por qué no sé qué? Dijo Bueno Yo lo sé ¿Tú qué? Tú no lo sabes Pero si tú me estás diciendo bien negativo ¿Por qué tú no tienes que ser un positivo? ¿No? Y además tú que sabes Me quedo a frenar A pesar Al pensar positivo Evitamos el sufrimiento Que nos da la consecuencia De pensar nada Vivimos pensando todo el día Toda la noche Es lo que más hacemos Por eso es muy importante Que pensamos positivo Oye Eso sigue Yo no escucho cuando llena Bueno Esto le queda ya bien poquito Tiempo más o menos Por eso es tan importante Pensar positivo Porque todo lo que tú pienses Se va a manifestar Cuanto más tiempo Bueno Va a estar pensando siempre Cuanto más positivo Sea lo que tú pienses Cosas más buenas Va a manifestar ¿Vale? Porque ocurre Que desde pequeño No enseña a pensar negativo Entonces Es un trabajo Pensar positivo Y tenemos que realizarlo Por eso Tú vigila la mente Cuando tú veas Que se va pa' donde no es La te vuelve Os he dicho muchas veces El ejemplo ese De que Cuando yo estaba vigilando la mente Me levantaba por la mañana Y me decía Que he cansado de esto Que he cansado de esto Que he cansado de esto No estar cansado Si no dejaba de repetirlo Y lo repetí una vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Esto no es posible Pero me está saboteando La vida Me está fastidiando Entonces decía No Y lo cambia Estoy perfecto Me encuentro feliz Me encuentro alegre Me encuentro perfecto Con energía No es mal Y la metí por verea Recuerda que me levantaba cansado Porque la mente lo lo decía todo el tiempo Si te acabas de levantar Que ha llevado la noche durmiendo ¿Cómo va a estar cansado? Si es que no es lógico ¿O mi mente le parecía bien? Y me jodía Eh tú Por pensar si o lo han descansado Aquí no estoy diciendo que me estás cansado ¿No? ¿Es verdad? Por si es que igual Que cuando tú tienes una apariencia de enfermedad ¿Qué me duele aquí? ¿Qué me duele aquí? Tu mente está pensando Todo el tiempo que te dura ahí La quita de mente a eso Es que se te quita hasta el dolor Si el dolor no sabe cementerio Otra vez es físico Yo no creo que más de cementerio Que físico Porque vamos a ver Yo una vez me caí Me caí de un sitio muy alto Tengo un leñazo que te caga Pero estaba en un sitio tan chungo Que me levanté corriendo Para salir picando de allí Y a mí no me dolía nada Me cogí y me fui corriendo Y no me dolía nada Después cuando ya me paré Cuando ya me pensé a pensar Me dolía todo Pero de momento no me dolía nada ¿Vale? Otra vez es por nada Me dolía mucho más Vamos a ver Quien es el que le da Que se proba Como es que me he pegado Se porrazo Estas bestias Y yo me salió tan Y ahora que di un golpecito No podría andar Porque es más mental de físico Principalmente cuando te caes en la casa ¿Eh? Cuando te caes en la casa Parece que tiene un goce ¡Pum! De tu momento se pilla a colegir No tengo que en un sitio De una altura de dos metros Y me pido así Y en un sitio Debería a raten cosas así Y en otro pata A ver un ato antes Le he visto la falta por allí Yo me levanté y se lo quitando de allí Y cuando ya me quite de allí Entonces cuando me di cuenta De que me dolía las cosas Pero mientras ¡No te duele! ¡No te duele! ¡No te duele! ¡Vamos que me te duele! Te estoy quitando el medio de la pastilla Después cuando lo piensamos Te duele Y después un día Te choca más ¡Ah! ¿Qué no podía andar? ¡Eh! Me está engañando A mí me está engañando Esto no puede ser Y es que después va al médico Al traumatólogo Y no tiene nada Te lo dice Claramente No tiene nada Por eso Tengo que pensar positivo Y si te duele Tienes que pensar que no te duele Y si estás tonto Tienes que pensar que estás sano Y si estás pobre Tienes que pensar que estás rico Y si estás tonto Tienes que pensar que estás listo Tienes que pensar positivo ¿Eh? Y si piensas que no vales para Tienes que pensar que vales para todo Porque en lo que tú piensas Te conviertes Entonces tú quieres ser guapo Piensa guapo Y no es difícil No, no, no No es difícil Es constancia Es un trabajo constante Es como por ejemplo Ahora mismo dice Bueno Tienes que aprender carpintería Y tú no sabes nada Pues Tienes que ir todos los días a aprender Hasta que tú aprendas Y que llevará un año o dos años Lo que necesites Pues esto es lo mismo Es ponerse Un día y otro día Y otro día Ahora Si tú no vas a la escuela de carpintería No vas a aprender un clase carpintero Ni vas a hacer morirle ninguno Vas a hacer una porquería Pues lo mismo pasa con esto Esto es ponerse Es ponjo Y esto es más de De trabajo de diario Que de otra cosa Pero también Yo he visto que tú estás trabajando bien bien O por lo menos lo intentas Y con un día que tengas un pensamiento El Shafat a los brazos Vamos a ver Lo que pasa Es que nosotros Llevamos tanto tiempo Tantos siglos Siendo negativos Que en verdad Son una bola negativa Y por encima Hemos puesto una capita Decidida De positividad De positivismo Son todavía De positivos Estamos en el camino Entonces Cuando esa capa Tengo toda la bola Perfecto Pero mientras A veces que la capa es infinita Parece más gorda Y eso se rompe muy fácil Porque lo de abajo Está negativo Uno no puede dejarle boquete a eso Y tiene que ir cambiando todo lo otro Porque eso está a nivel subconsciente Tenemos que ir cambiando Tenemos que ir sacando el subconsciente Y eso solo se hace Con el esfuerzo Y si tú piensas Que no te ha servido para nada Cuando tú estás pensando En positivo Mira El cerebro tiene una parte Para pensar en positivo Y otra en negativo ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cuanto más suceso Una parte Más grande se pone Y más pequeña la otra Porque esa parte Es uno ¿Vale? Es el mismo trozo Para los dos pensamientos Entonces tú coges un trozo Para el positivo Y otro para el negativo Si tú una persona negativa Tienes muy grande El negativo Y un poco Un poquito de positivo Si tú vas cambiando eso Tienes más grande Y tendrás menos zona del cerebro Para pensar negativo Esto es ciencias Esto es real Eso funciona así Nuestro cerebro Funciona así Así que cuando tú más Piense positivo Vas creando más zona del cerebro Para positivo Así que no puedes Una cosa No puedes romperlo de más ¿Vale? Se queda todo Lo que tú tienes conseguido Nunca lo pierdas ¿Vale? No sé Una duda Que tengo Eh Te hablo ahora mismo En mi casa ¿No? En mi casa Tengo que poner los grifos Tan Complicado para ponerlo Intento ponerlo No puedo Es un pantalero Tío Y es que Pues a eso voy Y digo Bueno Si yo no puedo Y algo así Me viene a la mente Y digo Pues si yo tengo un seguro Que a mí me lo hace Gratis ¿Qué diferencia hay? Está bien ¿No? Que Yo no soy Fontalero No Yo lo he hecho Pero llega el momento Ahora mismo Mi tiempo Me he usado Otras cosas Contraste a un tío Que hace página web ¿Por qué? Porque yo necesito Otra cosa No es que yo no sepa hacerlo Y tú tienes un seguro Que te lo vas a hacer Con la gata A ver si es Bueno Es lo lógico Porque lo otro Es como estar Un poco En el camino De la lucha Y nosotros No estamos luchando De la lucha Y yo no puedo Que no puedo Y me daba Con la edición Nosotros ya no estamos En el problema De la lucha Yo ya no estoy En el problema De la lucha Así que los grifos Tiene que ser No se ponen un facilitilo Porque yo porque me entretengo No viene un tipo Lo pone Y además no aquí Que más si garante No tengo nada El pensamiento Crea cosas La inventan Inventamos solamente Necesidades Enfermedades Enamoramientos Peleas Odios Con inarmonía Evoluciones espirituales Yo conozco A gente Que se ha inventado La evolución espiritual De su mascota Te explico Yo conozco a uno Que me dice Mi perrita Cuando sea En la próxima Alcarnación Va a ser Ya un humano Va a ser Sí Porque es que es Humana Mira Empieza a contarme cosas Dice Bueno Le puedo decir Tú lo que quiero Y los niños Le hace lo que sé Y ya nunca dice nada Entonces Más evolucionada está Más evolucionada está La mía Como deja darle por el culo Te muñe La cara de el pan ¿Vale? Eso ocurre un lado Bueno Tiene que dar la mía Y te empieza a pedir Hasta que tú Le abres la puerta Para que la saque Y tal y cual Yo eso no creo De un evolucionado Pero lo que ya Es que le veis ¿No? ¡Uuay! Estras Se le inventa con la mente ¿Vale? Pues imagínate Este Que decía Todas esas cosas De sus perros ¿Eh? También pensaba Que estaba como De un evolucionado No podía hacer Que eso De una persona Porque eran de Vaya vibración Como si él fuese De alta vibración Y no era una persona De alta vibración Precisamente ¿Vale? Pues él se había inventado De que él Tiene un evolucionado Es fripol grande Tan grande Que era consciente De ver como su perro Iba a ponerse En otra vida De como humano ¿Eh? Sí, mirad Me dice una cosa Tampoco va muy descaminado Porque resulta Que los perros Están más humanizados Que otro tipo de animales Más que los monos Los viste Se cuesta en las camas Con los dueños ¿Qué dices tú? Tienen Encerrado a su cumpleaños Yo pienso que Digo Vamos Los perros Para la siguiente ganación Son todos humanos Tienen Antes de Alguien Y todo Para creerlo Claro Bueno Fuera de broma Sí Pero esos son Los deseos Que nos han metido Para que nosotros Esos son los deseos Los dueños No Los deseos Que nos han metido De que Bueno El perro Dice Bueno Es que a mí nadie me quiere Oye El perro me quiere Y tal y cual Bueno Es que a mí nadie te quiere Porque tú no quiere a nadie Porque esto es ley De causa y efecto Todo lo que ocurre Encima Olvídate del animalito Y ponte a A querer a alguien Verás como te van a querer ¿Vale? Porque hay mucha gente Que está Oye Llego dos colegientes Que son ecologistas Que el planeta Que los animales Que las plantas Que no sé qué Y está En peleas Con el hermano Y con el vecino Y con todo el mundo No puede ver a nadie Es un joven Que tú tienes muchos animales Y las plantas Y las piedrecitas Y a todo Pero no quiere A tu hermano humano Estás perdiendo la declaración Es que tiene menos sentido Que no tuviese ninguno Y se piensa que son grandes personas Grandes seres Pero eso es El pensamiento Que te crea Y te inventa Lo que tú quieres El pensamiento Te hace inventar Lo que tú quieres Bueno Para que lo sabes Víralo Y cuando tenga un deseo Que te va a hacer sufrir Porque no puedes conseguir A ver A lo mejor no es Para tanto No deseo tanto A lo mejor ese móvil De última generación Me va a complicar la vida Tiene tantas cosas Pero se puede volver a hacer con él O yo que sé Bueno y ya tienes uno ¿Por qué tienes que desear otro? No, como el chiste No, no sé Ay Antonio A mí me gustan todas Menos mi mujer Igual que a mí Me gustan todas Menos tu mujer Esos son los deseos De la gente También Yo conozco Muchos hombres Algunos no Algunos que Lo único que hacen Es buscar mujeres Para tener una relación Sexual desporádica Y ya está ¿Vale? Y eso deseo También se lo inventan ellos Lo inventan su mente Pero eso no sirve para nada No te deja nada Como esas películas Que tú has visto una vez La pórmula de la segunda vez Y no te acuerdas nada Lo que ha pasado No te ha dejado nada ¿Vale? Pero otra vez Te queda igual que estabas Porque la primera vez Porque no tiene ningún mensaje Que transmitir o nada Bueno Si nos podemos observar Todo lo que vemos Del mundo que nos rodea Eso solo está En nuestra mente Y creado por ella Todo lo que te rodea Eso es muy gordo Efectivamente Todo lo que me rodea Es inventado por tu mente Yo me apuesto lo que quiera Que si ahora habláis Cada uno de la clase de hoy Cada uno saca un concepto diferente Depende de los funcionamientos Que tú tengas en tu mente Y lo que tú estés polarizado Si ahora todos vamos a ver Lo que sea algún sitio Cada uno va a salir Yo no tengo opinión diferente A menos que lo observemos Sin la mente Sin darle conceptos mentales Que es cuando vemos lo que hay Y ponemos una observación De verdad Si no Todo lo que tienes Este inventado por tu mente Pensadlo Porque un poquito Pensadlo mucho Porque esto va a pensar mucho Que solamente crea El estatus social Las religiones El nivel espiritual Las enfermedades El tener razón El agrado El cansancio El orgullo El cansancio Lo crea la mente Te lo explicaba El orgullo El sentirse ofendido El creerse dueño de algo La fama El recibir iniciaciones La separación religiosa La sectaria La muerte La fragmentación La política Soy la social La muerte La crea la mente ¿Qué pasa? ¿Que no nos morimos? ¿Verdad? No nos morimos No nos crea la mente La mente ha creado el rollo ese De la muerte Y lo tenemos Por una cosa terrible En cuanto a ver Es cambiar de plano Y se acabó ¿Vale? Es igual de terrible Que el nacimiento Es cambiar de plano Y se acabó ¿No? ¿Pero es como Trotando todas las cosas Que más han metido ahí? Lo ha quedado la mente Lo ha quedado la mente Lo ha quedado la mente La mente La que se ha inventado De ese rollo No han hecho creerlo Sí, pero es que está Hasta la muerte Una cosa terrible Bueno Llevo a la gente Que se ha enfadado Con Dios Que el enfadarse Deja de creer Pues eso es una ofensa Para Dios La venganza Sí, porque desde que Se murió mi padre Yo deje de creer en Dios Y bueno Tú siempre has creído En un Dios Que no existía Solo empezar Nunca has creído En un Dios de verdad No sabes ni lo que es ¿Vale? Y de todas formas La muerte Que era algo malo Para tu padre Que estás sufriendo Con un cuerpo Que estaba aportado Y tal y cual Es ignorancia ¿Vale? Y la mente Pues la ha creado eso Que la única forma De venganse Del Dios Ese es Simple en él ¿Por qué? Porque la mente Sea pequeña Que es muy importante Creer en Dios Que a Dios Le importa mucho Que tú crees en él Entonces la mejor venganza Que es lo que De en él Y así se fastidia De ese Dios Que se ha inventado Ahí ¿Vale? ¿Vale? ¿Pero que ese sea La gracia de la mente? ¿Qué ridículos son? Yo no podía entender Cuando decía Padre Cuando no había ido A un entierro Y decía Gracias a Demone Gracias a Dios Por haberse llevado Por haberse llevado Pero si Dios no sabe de mal Pero si Dios no sabe de mal Bueno, ¿qué es lo que te quiero El diablo que está en el otro lado? Pero si estamos en el otro lado Pero si estamos en el otro lado Esa cosa que Dios Y a un momento de otra forma Pobrecito el cojito Voluntad de Dios Voluntad de Dios Vájese que se ha cojo Alguien por favor ¿Qué Dios es ese? ¿Qué hemos conocido? ¿Qué no han hecho? ¿Qué no han hecho? Esa es una idea mental Realmente ha creado De un Dios Que se han inventado Hay algunos Y ya está Pero Dios ¿Cómo va a hacer nada mal Para nadie? Eso es Tú estás cogiendo Por lo que te causa Efecto Porque tú En su vida Te eres como alguien Y para que tú Aprendas Y dice Mira Ya te cojo Para que te veas Que te acongo A la gente No es bueno Tú aprendes eso Y ya no te quedas más cómodo Tú tienes que aprenderlo ¿Vale? ¿Y el niño que nace en el parto? ¿Que muere en el parto? Bueno, pues Eso Tendrás su explicación Ahora que más Tendrás su explicación Muchas veces Hay Hay gente Que no ha podido Llevar el proceso de la muerte Se muere De un bombazo Lo que sea Y el proceso de la muerte No ha podido seguir Con su ritmo Y Nacen enseguida Se mueren Para pasar Ese proceso Eso es uno de los casos Las más casos De otro tipo Que no conozco ¿Vale? Yo sé que algunas veces Se ocurre eso Pero O mueren recién nacido O al poco tiempo De nacer En los pocos De primeros años Para poder Analizar el proceso De la muerte Correctamente ¿Vale? Y hace el proceso De la muerte anterior Manacen del tirón ¿Vale? Eso es uno de los casos Otro será por otra cosa También la madre Tiene el karma De lo que sea Porque si un día Abortó No, si un día Abortó El karma Todo lo que piensa Se graba en el cerebro Y luego Este lo reproduce Como una realidad Ya que el pensamiento Es un poder Toda la enfermedad Es mental Dile No te acepto Te borro Pero hazlo con fe Como si fuera una persona Que está corriendo De tu casa Vete de aquí Y verás milagros Bueno, pues igual que la enfermedad Dice Vete de aquí ¿No? Tú imagínate ahí Una enfermedad Un bicho Ofero Y tú lo echas de tu casa Porque tú no tienes ahí ¿No? Por lo mismo lo haces Con la pobreza Con cualquier otra miseria Con el odio Con lo que sea Fuera de aquí Yo no te quiero en mi vida Lárgate Te invito a un bicho Y lo echas Para que se vaya de ahí De tu vida Para siempre ¿Ok? Y al rico le dice ¡Ven para acá! El rico es un tío de oro El rico es un tío de oro Vale Tú aquí a la hidro mía La salud también Ven para acá Y lo pone de todo ahí Desfilando al lado tuya Y cuando se acerque Al uno chungo Lo echan Dice No No te quiero Fuera de aquí Mira, ven Estás echando a esto Fuera de aquí La carencia económica También es un producto De tu mente Al ser mencine No dar No pagar Por aquello De quedarte sin nada Fortaleces en tu mente El concepto de pobreza Por eso no tienes Y sufres Dice, claro Yo como voy a pagar esto Voy a pagar esto Y después Si no me va a llegar Para no sé qué Para no sé cuánto Eso es pobreza absoluta Todo el que piensa así Sigue pobre ¿Por qué? Porque está diciendo Que no va a llegar Que no va a tener Que si una persona De la que dependen Los demás Piensa de esta forma Lo mismo Sigue siendo pobre Y no estará jodido Todo el mundo No cómo va Porque sigue siendo pobre Porque no llega Cuando estoy diciendo Que tú coges Y te dedicas ahora A decir Bueno No estoy en el dinero Que compre un rodeor Y ya vendrá Eso ha ido En contra de la economía Eso también Queda pobreza Claro que tú pensabas No, yo no voy a dar Porque después no voy a tener Eso es pobreza Yo creo que por ley De causa y efecto También te da tan Es una cosa Para pensarlo mucho Pero ahí también Esto es el miedo Porque caemos todo El miedo Todo lo que se tiene miedo Se aclarar ¿Cómo? Que todo lo que Se deteme Se deteme Se deteme Mira Mira Yo lo creo No voy a contar Ningún caso exacto Pero A mí en mi vida Cuando me ha hecho falta A mí me ha llovido el dinero Cuando me ha hecho falta Está muy mal Y de repente Me ha llovido el dinero Yo siempre salí de todo Sin ningún problema Porque cuando me noto La espera De ser realmente ¡Bum! Aparece Y una canta de dinero Impresionante Yo tuve una crisis Hace unos 10 años O así Que tenía que hacer El negocio Me equivoqué Pues fíjate Me equivoqué Monté el negocio Y me equivoqué a una cosa Que las gafas Que tú tienes que poner De exposición Es como un mueble Porque siempre Tienes que tener Gafas de exposición Es decir Que el dinero Que tú te gaste en eso Es como un mueble más Porque siempre Tienes que tener Ahí una gafa puesta Vende una Tienes que pende la otra ¿No? Bueno pues Eso costaba En aquella época 6 millones de pesetas Y yo no conté con eso Es decir Que yo empecé Muy mal Como tuve que ponerlo Pues debía 6 millones De los propietarios Pues en algún momento Que yo no se sostenía Y que ya estaba la cosa En aquel momento Me llegaron 9 millones por la calle 3 millones más De lo que necesitaba Me quedé con un unión Con mis cosas Así de repente Bueno pues eso Lo ha pasado Muchísimas veces Pero yo también He sido una persona Muy generosa Y no lo digo Por presumir nada Eso Porque eso No he reído Yo otra vida Porque yo no he hecho Nada de esta vida Una cosa que yo nací Con eso No tiene mérito El amiguito El que me conozca Lo sabe Que no me ha comportado En cada vez ¿No? ¿No? Y Dios La vida Obvioso Aunque veis llamarlo Pero lo lo pienso De esa forma Y siempre lo he hecho así Y nunca me ha faltado nada ¿No? Digo para que tengáis notas Y hagáis Lo propio No pensar en En pobreza Ni en negativo Bueno Vamos a dejarlo aquí Y ya el próximo día Seguimos Después del vacío Ya veis Sí Vamos a un servicio Gracias 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 Gracias.